Hola muchachas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a mi hogar. El día de hoy voy a estar decorando mi comedor. Es una decoración sencilla. Como ya lo había dicho en el video anterior, estoy llevando la decoración en estilo farmhouse. Ahorita solamente nada más tengo la pura mesa. Decidí quitar las sillas para que no me estuvieran como haciendo mal obra al momento de poner las cosas. Así es que acompáñenme a ver el video. Lo primero que voy a estar colocando va a ser este camino de mesa. Este lo hice yo. Compré la tela en Parisina. Es una tela muy de larga. Yo he estado buscando que tuviera los cuadros grandes, pero la verdad no encontré. Voy a continuar poniendo estos individuales. Son en color plata. La verdad son los únicos que tengo por el momento. Así es que los voy a estar utilizando. Mi mesa es de seis personas. Pero en esta ocasión solamente voy a estar colocando lo de cuatro. Voy a continuar colocando esta vajilla. Si lo pueden ver, tiene unas florecitas y toques cafés. Continuaré con los platos más pequeños. Bueno, son los medianos, porque los más pequeños son para las tazas. Son igual. Con la florecita rosita. A ver, me hubiera gustado poner una vajilla acorde a la temporada. Pero esta es la única que tengo así como con todo lo que lleva como una vajilla. Ahora sí, voy a continuar con el plato más pequeño. Pero este lo voy a colocar por el lado de afuera. Vamos a hacer las pasitas. Vamos a hacer las pasitas. Son pasitas de té. Esta vajilla ya tiene pues algunos años, me la regaló mi suegra Voy a colocar estas servilletas, las estoy haciendo con el restante de tela que me sobró En la parte de aquí abajo le hice así como, como chiclitas, no sé, así peludita, no sé cómo decirlo Y las voy a estar colocando del lado derecho Ahora voy a colocar el cuchillo, el tenedor y la cuchara La verdad, yo no sé, me imagino que sí llevan como un orden al acomodarlo Yo no sé, estuve viendo algunos, algunos videos de cómo colocar lo que lleva el comedor Y pues más o menos me estoy guiando por lo que vi Este, yo no soy una experta en decoración Yo lo hago porque me gusta, me gusta este, tener mi casa pues bonita A lo mejor no todos tenemos los mismos estilos, este, a la hora de decorar Y, pero este es como mi estilo más, no sé, sencillo Espero que sea de su agrado Para la decoración voy a estar colocando este centro de mesa Recuerden este centro de mesa lo hicimos aquí en el canal Lo voy a poner aquí Y a los postados voy a estar colocando dos piñitas Uno de cada lado ¡Gracias! 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 Para la parte de aquí atrás de mi pared Voy a estar colocando unos cuadros Son estos Son tres Estos me los regalaron ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Muchachas llegamos al final de este video, si fue de su agrado no olviden suscribirse y regalarme un like, eso me ayuda bastante para seguir creciendo en mi canal. Gracias, nos vemos.